¿Qué pasó con la colaboración con Lápiz Consciente? Que incluso Lápiz te dijo que iba a colaborar recientemente Luego de que el tema que tú grabaste con Braulio Que hubo un tema con Braulio Como que hubo un choque Que el tema se parecía al tema que tiraron los ojos chiquititos No, se parecía, no, era el tema Ese era el mismo tema, fue mi tema Ajá, ¿y qué pasó? Que Lápiz te dijo, como él te dijo Que te estuviera tranquilo, que iban a colaborar ¿Qué pasó? Que no hemos visto nada con el papá Bueno, yo, ¿cómo te digo? Yo mismo, yo no le he hablado de eso más ¿Tú entiendes qué es lo que es? No es a John Formas de verme con él tampoco Por este medio, vamos a grabar la vaina ya Que estamos haciendo la vaina Pero no es a John Formas de comunicarme con él Y tampoco le he tirado, pero tú sabes que si el dijo que lo va a hacer Él lo va a hacer Porque él ha grabado con otro de gente que Dime tú, que ni tú tienes frutas Pero que todo el mundo Todo el mundo está esperando eso Esa colaboración, hasta yo pensé que eso iba a salir para la calle Me dormí un poco con eso Me dormí un poco con eso Pero atención Lápiz Consciente, vamos a darle a eso Déjame un mensaje a Lápiz Consciente para que grabe rápido contigo Atención Lápiz Consciente, vamos a darle a eso Que eso va a ser un palo Eso va a ser un palo Mira, una pregunta Yo siempre me quedé con la duda Tú sabes que eso circuló Circuló No, eso fue